La Betina cantó en el grupo Explosión ¿What? Sí, Lissé Rodríguez Pero solamente cantó una cancioncita Bueno, pero de repente es una forma de ir poco a poco entrando en el tema otra vez, ¿eh? Una cancioncita Está bien, está bien Una cancioncita La única que se sabe Vuelve para estar a mi lado porque soy feliz Y esa cancioncita no va a ser cansado Yo pensé que la Betina ya había regresado a Explosión Entonces, porque yo la escuché en la inauguración de la calle Morona ¿Cuál es la que ella? Oye, Betina ya regresó, dije yo Entonces Betina nos ganó, ya fue no Porque ella había dicho que don Raúl le había dicho a ella Que iba a votar a una de las cantantes para que ella entre Entonces yo justo no la vi a Lissé el otro día Ya la votaron a Lissé, dije yo Entonces ya entró Betina Así que yo no me quedé Me fui el jueves al COA para ver al grupo Quería ver a Betina Acá está el jueves al COA Lanza las imágenes del jueves Ahí está Betina sube al escenario Sube al escenario Betina Y va a cantar la canción clásica Pero miren las caras de las otras cantantes Nadie las saluda Ella sube, coge el mix Se pone a cantar la única canción que sabe ahí Miren las caras Seria la linda La cara de Marilia Y la cara de, mira de Marilia Y la cara de Ofelia A ver abuela, ¿qué está pensando la Ofelia en esos instantes? Ahí está, ya está tratando de salir de la pesadilla Y la Betina está cantando Y el orfelino está ahí filmándole ahí Ahí está el orfelino, ve Pero sabes que Franco En vez de estar diciendo esas cosas Tú de esta ¿Cómo se llama esta huambra? De la este La que está acá la Betina Más bien felicítale Que cantante gana bien Solamente con un tema Y el Waldir nunca la miraba a la Betina, ¿no? El Waldir te como que le daba la espalda Un lleno absoluto el coa Es espectacular Miren el Waldir mirando a la pared No quiere ni tocar su órgano Pero que se hace el cojudo Mira de él ¿El qué? El cojudo, o sea, el chico Ay, abuela, cállate Ahí está que se vacían atrás de ellos Es que le están vacilando Se están vaciando, Waldir Miren cómo se pasa de risa el Waldir ahí ¿Ah? Suce la Betina ¿Qué un tantequista quiere la apretar cuando cae la Betina? Qué tío gozo ese, ¿eh? Ahí está la Betina Ah, lo está luciendo Me suce la Betina, ¿eh? Ah, ah Derrochando energía, dice No, está guapa, ¿no? Te le veo guapa Pero lamentablemente, pues, no está en el grupo de los que Dice que le ha consumido solamente para contentarla un ratito Está como invitada, ¿eh? Y el otro no toca su teclado Ni la mira, él mira la pared, nomás No, yo creo que de vez en cuando de riojito De riojito, la idea Alba su miradita Ese cuero fue mío, ¿verdad? Sí Lo que me perdí, mira Ahí está, canta la Betina, la del Waldir Esa canción le diga o va a decir, la Betina alba Esa canción le diga o va a decir, la Betina alba Quiere hacer su show, ¿no? Sí, sí, sí Sí, quiere hacer su show Y la verdad, cierta nostalgia a la Betina Que regrese la Betina Hay que decirle a Raúl que regrese Que regrese Son Raúl que regrese, pues Mira, mira la verdad, cómo se trata de rir Esa cara, esa cara de mañaza ¿Qué estará pensando, no? Es tan simpática, cómo se tropieza, se enchanca su nariz ¿Qué opinas tú a este, Vitocho? Tú que eres un especialista Claro, estoy viendo ahí unos rostros Ay, no, unos rostros así de hipócrita Mira la otra de atrás La otra no le... Mira, mira la cara de la Marilia Toditas están serias Toditas las chicas de atrás están serias La Marilia es seria Mira su cara de la Marilia Ni una sonrisa Mira la cara de la Marilia Como estupefacta Como estupidizada Yo creo que están bailando por cumplir Por cumplir, nada más Pero, ¿por qué cuando uno es bueno, diga? Es la abuela, estoy hablando Ella, la Betina, no querrá que se acabe la canción Pero ya la canción tiene que acabar, ya Mira ya Mira, mira, a veces esa mirada de Ophelia también De rojo, la he mirado No te estoy diciendo Y ahí se va, pobrecita Ya vaya, ya cantó Pero todas son bonitas Ahí se vaya Chao, Betina Se va a la Betina, ya se va A ver la chancaquita Bueno, por lo menos ahora va a decir Que ya cobran trabajando Bueno, pero te digo una cosa Si yo voy a tener a esas compañeras de trabajo No regreso ¿Has visto? No regreso ¿Has visto? ¿No? Mira, secure400 Mira, va a ver si no